... Siento un alivio en mi corazón el saber que ahora se van a otorgar las licencias para los que no tenemos licencia. Hoy todas las luces son verdes para personas como el señor Javier. Pronto nadie podrá quitarle su principal herramienta de trabajo, su vehículo, con el cual consigue el sustento de su familia. Su caso es realmente extremo. En ocho ocasiones le han quitado su carro. Tengo que madrugar, no salir ya cuando ya amaneció porque hay mucha policía. Salgo con temor, salgo con miedo y creo que hoy se nos va a hacer realidad nuestro sueño. Pero su miedo se convirtió en esperanzas. Es por eso que a paso firme Javier se unió con los activistas del Centro de Oportunidades de Pomona. Conductores como él que con la licencia de Dios recorrían las calles. Ahí la celebración por la firma del gobernador inició con pan dulce y café calientito. Principalmente no van a sentir tanto miedo a la policía por el hostigamiento o por el miedo de perder el carro. Ahorita solo quieren comprobar con sus propios ojos que existe la firma. Por eso decidieron unirse a la fiesta que se está llevando a cabo en la Alcaldía de Los Ángeles, lugar del histórico evento. Tan solo una firma en un papel y con tinta. Es algo tan simple para él, pero es tan grande lo que se va a lograr. Hoy en el rostro del señor Javier, así como en el de miles de inmigrantes indocumentados, se refleja un semblante como un nuevo amanecer, que por 20 años se mantuvo en la oscuridad y a la merced de las leyes que ellos califican como inhumanas, que hoy son aplastadas con la AVE-60. Desde Pomona, José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.